Yo pienso que ha sido una experiencia muy importante en mi vida. Han surgido cambios positivos y por eso estoy muy agradecido con este país. Han existido nuevos retos, experiencias, he experimentado nuevas emociones. Y yo creo que esto de hoy en adelante me va a servir muchísimo. De hoy en adelante no voy a ver el mundo de la misma forma de cuando llegué. Yo pienso que ahora voy a ver el mundo de distinta forma. Y eso para mí es muy alentador. También a nivel académico tengo que decir que tengo que agradecer a los profesores por su comprensión. Y también por ese ímpetu que tienen para enseñar. Y recuérdanos Ariel, ¿qué carrera estuviste estudiando? Yo hice acá Comunicación Social. Hice tres materias. Actualidad Informativa, Ética Comunicación y Marketing. ¿Y qué cuestiones destacas de lo académico, de la relación con los docentes, de la forma en la que se encara la enseñanza aquí? Pues acá tienen una enseñanza muy peculiar. Por ejemplo, lo que más me gusta es ese apoyo, la consulta, las clases de consulta, como le dicen acá. Y eso es como un respaldo a un estudiante. ¿Y la relación con los chicos, con los estudiantes de aquí de Río Cuarto y con otros chicos que están participando de intercambios en otras carreras? Mi círculo social ha crecido bastante. He conocido personas muy hospitalarias acá en Río Cuarto, Río Cuartenses. Y mi relación con los chicos de las residencias también ha sido bastante óptima. Hemos podido compartir cultura. ¡Gracias!